Yo simplemente hablo de las cosas de mi entorno, de lo que le pasa a mi familia, a mis amigos, a mi gente de mi barrio, de mi pueblo. El rap no es para comer el coco a nadie, ni es una música poco artística. El rap es uno enfrentando su vida y ya se da, y ya se da. Capacoles quieren cogerme, pero ni me huelen, antisocial como Gigi Allen, ni normas, ni leyes, ni reglas, soy un hijo de la España, revela. El típico joven que no se entierra, si mañana muero la gente se alebra, pero no me preocupo, primo, ni las cosas abuco, primo. Me come la polla de un grupo, primo, acuérdate del cupón que te dimos, política de parque, loco, los chavales pillándose el moco, como un perro de caza, chico, pero yo nunca me lo explico. Puntos hippies fumando con chicas, vienes a pensar en poner una bomba, no me relajamos ni escuchando lupa, mi vida está barfadeando en apart, pero tú que me vas a contar, si los dos familias te dan del bar, tu piedra la nave es mi dulce hogar, Madrid capital, tuve que espabilar, desde cuatro cascores, tío, de más discípulos ruso, tío, robar esta mano, tío, desde este mundo todavía es repartido, a tu choca, tú dime quién es, quién es propio, a los ricos, su piel, los billeticos de ti, el niño violento, pegando tío, en el corte inglés con diversión, vacía, salen, en el corte inglés con diversión, vacía, salen, 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 vacía I want you to pass me by I want to stop you What would I say? Oh, what would I do? All day I want you to pass me by I want you to stop you But I didn't know What would I say? Oh, what would I do? If I had my chance To get close to you Yo simplemente hablo de las cosas de mi entorno De lo que le pasa a mi familia, a mis amigos, a mi gente, de mi barrio, de mi pueblo Oh, what would I do? 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 If it were a god... Gracias por ver el video